En Pradera hay personas que ejercen su liderazgo para ayudar a formar a los niños y a los jóvenes aficionados al fútbol. Dedican tiempo y esfuerzo para orientarlos en este deporte. Es una escuela que la formamos más como líder social, por los niños del municipio. Empezamos con 6 niños y gracias a Dios tenemos 196 niños en la Escuela de Formación Nuevo Talento, ya que hay profesores que han puesto de su parte para que se dé la continuidad de este proceso y con la ayuda de muchas personas que se han presentado a esta colaboración, entonces queremos contar con la colaboración de las demás personas. El propósito es cumplir con las necesidades de nuestro municipio, ya que por ahí se encuentran los índices de violencia entre 12 y 15 años, entonces queremos ocupar a estos jóvenes, como ustedes lo ven, en el aprovechamiento del tiempo libre. Y en los niños hacerles su necesidad y sus ganas de jugar profesional, entonces ser como una ayuda y no un obstáculo para que ellos logren su objetivo. Llevamos 9 meses trabajando, Hemos jugado cuadrangulares en el municipio de Ginebra, en la cual quedamos campeones con la categoría Baby 2002. Hemos tenido partido con América, la cual pues el resultado fue positivo porque llevamos 7 categorías, en la cual ganamos en 5. Hemos jugado en el municipio, en el corregimiento de Cabullal, también tuvimos buenos resultados, hemos ido a Candelaria y próximamente, el 2 de diciembre, con el poder de Dios, estaremos en la ciudad de Cali jugando contra el Deportivo Cali. Bueno, tenemos 6 categorías, tenemos de 3 años a 16 años, en la cual está la Teteros, que es la más pequeñita, sigue la Baby, que es la 2002, la Gorrión, que es la 2000, la Infantil, que es el 98, Juvenil, que es la 97, y está la Selección Pradera 95-96, la cual va a competencia el año entrante. ¿Qué le quiere decir usted a las demás personas que pronto quieren vincularse a esta noble causa con la escuela, gente a nivel internacional que nos está viendo a través de UNITV? Hay que apostarle a ellos y la colaboración de ustedes es muy importante, ya que se quieran vincular a nuestro proceso, no es ningún proceso político ni nada, sino social, que son bienvenidos, de que nos den el apoyo que más se puede a la implementación deportiva y todo, y pues como todo el mundo sabe, pues se pueden comunicar conmigo, que me mantengo aquí en el estadio municipal o con cualquiera de los 5 profesores que tenemos, el profesor Jorge Eliezer Pérez, que es conocido, el profesor Alberto Izquierdo, que está con las categorías pequeñas, está la secretaria que se llama Alba, está un joven que se acaba de vincular a este proceso, que está creyendo en el proceso y se está vinculando porque está realizando su estudio en la ciudad de Cali, en la Escuela Nacional del Deporte, y así como él queremos sumar mucha gente y muchas personas que le puedan ayudar a este proceso. No, pues la verdad muy a gusto porque nos ponen buen trabajo físico y cada día nos exigen más, hay muchos niveles, cada día hay que demostrar más porque hoy no te pueden mochar, porque todo el mundo está en un alto nivel, ¿sí me entiendes? Bueno, se enseñan trabajo de fuerza y rendimiento académico. No, muy buena, porque pues han sacado muchos muchachos de la calle, que con respecto a lo que popularmente dice vacancia, la han dejado por estar acá con la práctica del fútbol, ¿no? El funcionamiento lo va muy bien, lo que de pronto nos hace falta un poco de organización en cuanto a los padres y las familias también, porque pues habemos muchos que no colaboramos en los momentos adecuados.